Toma El círculo dorado de Islandia Cuando estábamos a punto de llegar Allí, que es el sitio Laura se va corriendo el coche No sé qué le habrá pasado Mira, ahí viene Laura, ¿por qué corrías? Que no había puesto el freno de mano Está muy bien No ha puesto el freno de mano Con este hielo Es que es un freno de mano muy raro Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a Televiajar Estamos en el círculo dorado de Islandia Y vamos a visitar los tres sitios estrella Que son Timberlake Vamos a empezar por aquí Después pasaremos por los Geysers Y terminaremos en Gulfos, la gran cascada De momento, aquí vamos a empezar En un sitio donde se separan los dos continentes El americano con el euroasiático Así que vamos a investigar esta cosa tan extraña Que en dos simples pasos Podemos pasar de un continente O de una placa a otra Y de momento La cosa pinta bastante bien Con estas vistas Así que... Este es el lugar más emblemático de la historia islandesa Fue allí donde en el año 930 d.C. Se fundó el primer parlamento del mundo Fue también allí donde Islandia adoptó el cristianismo en el año 1000 Y fue también en Zimbelir donde nació la República de Islandia El 17 de junio de 1944 Estamos mirando donde ir ¿Hace frío, Sefe? Sí Es que... Es que no te puedo ver No me va a ver Y así voy leyendo Una de las atracciones más importantes De este parque nacional de Zimbelir Es caminar entre las fisuras Provocadas por las dos placas tectónicas La de Norteamérica y la euroasiática Y de momento La diferencia entre verano e invierno Es que estamos congelados Lleno de nieve todo Que estaremos a menos 10 o por ahí Pero está súper bien preparado Para que la gente pueda andar por aquí Nosotros llevamos unos crampones De plástico Muy... Que se pueden comprar Supermercados aquí Vamos a ir a lo más lejos Y después iremos Viendo Lo que está más cerca del coche ¡Gracias! 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 Como dato curioso Esta fue la primera iglesia Construida en territorio islandés Y el nombre es imposible de pronunciar Sin embargo La que podemos visitar hoy Fue construida en el año 1859 Ya que la anterior No resistió al paso del tiempo Con dos detalles curiosos De este sitio Nos despedimos Y vamos al siguiente El primero Es que las fallas Las placas tectónicas Se separan un centímetro Al año En esta zona Y La segunda Que me flipa Es que La gente Hace buceo Y snorkel En los ríos Que pasan por aquí Entre las fallas Vais a fliparlo Mirad, mirad Ok, chicos Bueno, básicamente Con el cuchillo Puedes poner las manos en frente de ti Y simplemente Ahora vamos a ir, dos de la misma vez. ¿Puedes ponernos aquí? Sí, sí, sí. ¿Puedes ponernos en el agua? Ok, ahora ponernos en tus bolsas. ¡Bien! Nos encontramos en la segunda de las visitas obligatorias en este Círculo Dorado, que es esta zona geotérmica de Geysir. Ya veis, el río sale caliente. Vamos a ver el Geysir gigante, a ver si explota fuerte o no. Venga, mirad qué montón de gente. Este es un sitio preparado, en principio gratuito, en invierno. Bueno, vamos allá. Estamos delante del gran Geysir, un agujero que expulsa agua a presión, súper arriba, ya lo veréis. Y eso se provoca gracias a que el agua subterránea contacta con el magma, se calienta mucho, genera mucha presión y sale por una pequeña grieta que hay aquí y expulsa el agua hacia arriba. Esta es una de las actividades estrellas aquí en Islandia. Es que es increíble, vais a verlo ahora mismo. Asusta un poco. El agua a presión sale de forma regular, más o menos 6-10 minutos y le da el bombazo. Ahora llevamos unos 4-5 minutos desde la última explosión y estará, vamos, al final. Mira, 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 mira. Toma. Toma, justo. Pues eso. 6 minutos. Guau. Qué guay, ¿eh? Toma. Guau. Guau. Wau. Todo el mundo esperando la gran explosión. Nos vamos de esta zona de los geysers a menos 11. Hace frío que... Una, dos, como una cebolla. Tres, madre mía, cuatro, no, ya está. Guau, qué frío, estamos congelados, pero bien. Guau, está congelada, está congelada. Toda esta parte de aquí es cascada pero ahora está congelada. Se ve como muy poca agua bajando pero porque es hielo. Impresionante mirar la luz. Gulfos está compuesta por dos cascadas que llevan una media de 109 metros cúbicos de agua por segundo. La primera de ellas, en la parte más alta de las cataratas, mide aproximadamente 11 metros. Tras caer por esta, el agua se encuentra con otro salto aún mayor, de 20 metros. De forma que suman 31 metros de altura. Mirar qué atardecer, qué colores más guapos en la cascada dorada. Gulfos es la cascada dorada y una de las teorías es que justamente esta luz, esta luz así que es medio rosa, medio dorada, sería el origen del nombre. Ya que cuando hay un atardecer, el sol enfoca la cascada y se ven estos colores así, rojizos, dorados. Y bueno, hay otras teorías, como por ejemplo que un granjero de la zona tiró su cofre de oro dentro de la cascada y dicen que aún está debajo sumergido pero a ver quién va a buscarlo. Y estamos congelados literal, o sea, estamos a menos 10, menos 15. Ahora lo veremos, a mí se me está congelando la barba, no sé si se ve. Y nada, la vista en invierno, ya veis, es brutal, pero en verano también, eh. Fijaros que es un sitio también preparado para que la gente pueda verlo súper bien. Allí abajo también hay sitios, parkings. Y, Laura, nos vamos de aquí, que estamos congelados. Y hasta aquí el círculo dorado de Islandia. Y ahora ya en calientes podemos decir una cosa. Que os suscribáis al canal, que le deis al like y que veáis todos los vídeos porque son guapísimos. Un saludo y mirad esto, mirad esto. Están al revés ahora. Que vaya. Menos 14, chicos. Están al revés.